¿Quién lecciona? ¡Hazte Gustavo! ¡Tengo que leccionar! No aguanta, aguanta, aguanta A ver, ¿quién me va a explicar lo que están haciendo? Ahora sí, ahí va Están poniendo video, a ver, cuéntenme, ¿qué hacen? A ver, yo A ver, ahí va este Alberto Cuéntenme, yo los veo Ah mire, pues esta válvula, pues es de regreso Es de doble Y al momento que activa ese Se puede activar también este de acá No, no, ya acabo, ya me confundí No, esta activa a esta Sí, güey Esta y esta activan a esta Esta Este y esta activan a este Esta es la salida Y la de abajo es el regreso Ajá Es el regreso Es el regreso Este, ¿cómo se regreza? Este es el regreso Al momento que aprieta esto El rodillo le pega y acciona Bueno, acciona y la segunda La válvula se activa Entonces creo este Este es el regreso El regreso y se queda activada esta Y entra el seguro de este por seguridad Y ya regresa este Y esto se activa y salen las dos Ok Como si puede Ahora es el regreso Ok